Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Iniciado el periodo de desconfinamiento, poco a poco el comercio de la ciudad se va organizando o reorganizando con medidas de prevención para los accesos y la atención del público. Sin embargo, durante esta mañana, los clientes del Mall Arauco San Antonio se mostraron disconformes por la falta de rigurosidad en diseñar un acceso que promueva el distanciamiento físico. La periodista Victoria Guerra en el siguiente informe. Uno de los centros comerciales que durante meses estuvo cerrado ha sido el Mall Arauco San Antonio. Desde que se levantó el desconfinamiento y comenzamos la etapa de transición, que es el paso 2 de este proceso, ya poco a poco se han abierto gran parte del comercio sanantonino y también este centro comercial. Pero no todas las tiendas se encuentran abiertas. Vinimos con la cámara de Hugo Espinoza para revisar cómo ha sido este movimiento de público que extrañaba al parecer el Mall Arauco San Antonio. Vemos que han tomado resguardos ante la pandemia. La salida es por la parte superior y la entrada es por la parte inferior. Están totalmente diferenciadas lo que es entrada y salida del centro comercial. También desde el área de comunicaciones del Mall nos indicaron que al interior de este centro comercial todas las personas deben tener correctamente la mascarilla en su rostro y también se registra la temperatura. Esto es a través de un computador, un sistema que cuando la persona entra al centro comercial capta si realmente está correctamente la mascarilla tapando la nariz y parte del mentón y también capta la temperatura. De haber algún error no se le permite el ingreso si no tiene correctamente este insumo tan importante en tiempos de pandemia. Y vemos que hay bastante gente que ha venido aprovechando de lunes a viernes que no tenemos cuarentena ya que recordemos que sábado y domingo este centro comercial como todos los otros se mantiene cerrado. Lamentablemente es malo, porque uno viene a necesidad a pagar una este y yo no tengo con que dejar a los niños. ¿Pero qué es lo que usted encuentra malo? El este, porque la salida se va por ahí y la entrada por acá. ¿Pero cree que es quizás una medida para prevenir contagio? Pero este es peor, toda la gente ha mantenido ahí en la vista del metro. Es peor, una mierda. Malo, 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 porque estamos haciendo la cola aquí, estamos a todo sol y aparte estamos todos juntos y después con la temperatura que estamos aquí a todo sol los toman la temperatura y capaz que marquemos arriba de la temperatura, no los van a dejar entrar. Y si los dejan entrar, aparte en cada tienda hay su fila. Es terrible. Es la primera vez que viene al mola, ¿ya había venido? No, ya había venido antes, pero no era como ahora. No era así. ¿Había venido cuando se levantó la cuarentena? El viernes vinimos. Y el viernes no había tanta cola como hoy día. Había cola hasta abajo nomás y ahora es terrible. Medio malo, porque tendría que ser un metro de distancia para nosotros. Malo, malo. Y no sé, pues ahí está. ¿Marta? ¿Tienes tú? Eso lo encuentro súper malo. Eso es lo único que puedo decir. ¿Usted necesitaba venir al mola y yo? Sí, hacer unas compras chicas acá nomás. Viendo con mi nieta, con toda mi familia. Entonces el tema acá es que no se respeta el distanciamiento. Eso mismo. ¿Se aglomera? Se aglomera mucho. O tener unas barritas de esas que se ponen en todos lados acá, en San Antonio. Sí. Y uno va por el metro. Y teníamos las reacciones de los clientes que se han acercado al mall Arauco San Antonio. Si bien es cierto, por un lado necesitan venir acá, algunas personas necesitan algunas compras, a pagar cuentas, pero encuentran que este sistema, si bien es cierto, es necesario separar una entrada con la salida, pero los clientes, los usuarios de este centro comercial, un poco denuncian que la aglomeración es masiva y que quizás no se está cumpliendo el objetivo de evitar contagios. Están al sol, hoy día es un día soleado, por lo tanto temen que quizás tanto rato al sol al tomar la temperatura no sea la real. Además también contaba a los clientes que han estado días anteriores acá en el mall, que adentro también hay otras filas porque deben esperar entrar a las tiendas a las cuales ellos van y vuelven a ser tomadas las temperaturas en cada tienda de este mall. Son medidas que quizás el mall Arauco San Antonio debería quizás tomar un poco de atención por lo que dicen los clientes. Se sienten también ciertos reclamos, pero vamos a ver, es un proceso, se puede sentir, no sé si antes de finalizar este informe, Hugo, puedes retratar lo que está pasando. Justamente al momento de retirar nosotros, de finalizar nuestro informe, vemos el reclamo de los usuarios y clientes porque denuncian que este sistema de entrada al mall no es el adecuado porque se provoca aglomeración. Es una noticia en desarrollo, si tenemos alguna información extra de este tema, obviamente que la vamos a compartir con ustedes y también, Canal 2 y también con ustedes a través de Chilena FM.